Yo espero, estoy confiado en que vamos a salir bien librados de esta contingencia por esta enfermedad. Estamos con ustedes, mexicanos, estamos atentos. Creo que se ha hecho una gran labor para conseguir insumos médicos como estos que se trajeron de China. Adelante, adelante mexicanos, porque vamos a ganar y vamos a salir adelante. Gracias.